...y vamos a coronar la parte urbana con un artista que comenzó a componer a partir de los 12 años y por eso muchos le dicen Mozart y la para porque nadie podía parar a este artista porque con el freestyle, este face to face, todo el mundo podía entender la gran potencia que tenía aquí este artista que vamos a presentar y que vamos a conocer a continuación todas esas cualidades que tú acabas de mencionar son las que le han dado el poder de mantenerse porque lo importante muchas veces no es llegar sino mantenerse como él lo ha hecho y eso gracias a su versatilidad, su originalidad y su creatividad señores lo llaman así pero sobre todo él donde es grande es en este escenario donde usted lo va a ver a continuación interpretando sus mejores temas ya sin más preámbulos entonces presentamos al hijo de pistola que tú no lo sabías el hijo de pistola está aquí con nosotros Mozart la para ¡Suscríbete! 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 De mí se recuerdan, piensa como yo y te tuve Porque no tengo a conmí, tan caliente con conmí Te crees gato y yo ratón, te tripeo como Jerry Atonji Número 1 y es nocta, número 1 y es nocta Soy número 1 y es bruto Número 1 y es nocta, número 1 y es nocta Número 1 y es nocta, número 1 y es nocta Esto es pa' frikita aquí, y bolola Malo es corrista, que andan solas Esto es pa' frikita aquí, bolola Malo es corrista, que andan solas Traje cotorra, fresca de yeka Resaltan como el café de la greca Traje cotorra, fresca de yeka Resaltan como el café de la greca ANX, Link Hong Kong Mojos a la para, una vaina bacana Tengan fe en mi dos Se busca conmisión Christian Music De desabonación Soy número 1 y es nocta Extremo a extremo El programa que llegó La G.N. La G.N. Tú si eres un loquito, serio, daddy I'm over, te quiero No me de dólar, dámelo en el rock Almao, almao, bebi hoy con cuartos Almao, bebi hoy con cuartos Almao, bebi hoy con cuartos Almao, cuidao Almao, bebi hoy con cuartos Almao, bebi hoy con cuartos Almao, bebi hoy con cuartos Almao, cuidao En el cielo manda Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y en mí No manda nadie En el cielo manda Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y en mí Mucho muere mientras Justin vive Si me busco todo porque me busque una gripe No tires más fotos, súbete el zipper Soy el único flaco con valor de hacer un strip La doña del colma de un rock me fió Un pana que viaja a par de pesos me empretó Y pasó un borracho y la tola se le cayó Y la cogí yo, si preguntan no fui yo Por eso En el cielo manda a Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y emí No manda nadie En el cielo manda a Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y emí Una vez yo fui evacuado un weekend Y no hice nada porque el baño de hombre decía men Ni en frito ni en papa Es que yo estoy en cura Me di cuenta que lo mejor de la muerte son las viudas La doña del colma de un ron me fió Un pana que vieja a par de pesos me empretó Y pasó un borracho y la tola se le cayó Y la cogí yo Si preguntan no fui yo Por eso Almao bebido y con cuarto Almao bebido y con cuarto Almao bebido y con cuarto Almao cuidado Almao bebido y con cuarto Almao bebido y con cuarto Almao bebido y con cuarto Almao cuidado En el cielo manda Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y en mí No manda nadie En el cielo manda Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y en mí No manda nadie Una vaina bacana No tengo que ver con eso Porque si uno ve con eso es lo mismo que ve con el lente O sea que uno no es ciego No sé si ustedes me entienden A la que eres A la, a la, a la Vision of God Vision of God Vision of God Mozart la para en el escenario más internacional de extremo a extremo Sin duda pegadísimo hermano Que placer tenerte con nosotros Y a ti No te puedes quejar No te puedes quejar Estamos apenas a mitad de año y ha sido todo éxito Lo que has hecho, bueno conciertos, presentaciones Muchísimas cosas importantes en tu carrera Como te sientes Y sobre todas las cosas que le puedes decir a ese público joven Que ha seguido tu carrera Bueno yo me siento bien Gracias a Dios Al público que le ha dado el apoyo a mi carrera A todo el que ha aportado un granito de arena De verdad me siento muy agradecido por darle los views a los videos, a los temas Por escuchar mi música Ya el video de Si te pego bueno tiene 13 millones de views Wow Tiré uno hace dos semanas Y ya le falta poquito para los 300 mil Le faltan algunos 3 mil views, algo así Y de verdad que me siento súper feliz Y en septiembre para Venezuela Y final del año Estados Unidos Entonces acabas de llegar de Europa Luego Colombia Estás aquí Son muchas cosas, muchas informaciones que tengo sobre ti Te han firmado ahí unas marcas importantes Con sumas muy jugosas También hay algo que ver ahí con una película ¿Tú puedes adelantar algo? No, no, como te explico No me gusta como decir la cosa Tú entiendes hasta que no se den No, Mozart no es boltero No Hay muchos otros del género que sí lo son Pero él no lo es Pero adelantanos algo Porque este es el programa Pero adelantalo porque ya Este es el programa de las grandes exclusivas también O sea que nos puedes adelantar un poquito Bueno, vienen Yo soy la figura ahora este año de cola real El anuncio Salió uno de replay Saldrán una película Otro tema mío Saldrán una película que pronto va a salir ahora Y estamos trabajando Vienen un par de cositas por ahí La cosa está bien y el banco está así Lleno Nos alegramos muchísimo Tú eres muy trabajador y eso es muy importante En la carrera de cualquier joven artista Tú sabes que si hay tiempo no hay dinero Y si hay dinero no hay tiempo Así es Mira Mozart, vamos a compartir un poquito ¿Qué haces tú o cómo tú te inspiras Para crear esas letras tan pegajosas Y sobre todo las cosas que a la juventud Sin duda les gustan Y se pegan así rapidito Y que a otros artistas, ¿verdad? Les cuesta apenas pegar un tema Y tú puedes pegar tres y cuatro temas en el momento No, no, no Es que cuando uno nace con eso Eso como que sale de uno, ¿entiendes? Pero también yo leo mucho Porque yo como que alimento mi mente Para poder, ¿entiendes? Ok Crear palabra Yo siempre tengo la cabeza Mozart, ya que tú Tú sabes que te dicen la para Porque tú contrincantes No podías con el duro tuyo Ese freestyle tuyo Face to face Ahí cara a cara Tú vas tú Es muy fuerte, manito Yo quisiera Que tú ahora Me demuestres Ese piquete tuyo Con extremo Con lo que tú quieras Inspírate Porque ahí es que Mozart es duro Ahí es que Mozart es duro En ese freestyle Dale pa' allá Mozart Dame ahí Bueno, vamos a hacer la capela ¿Tú la tiras con la boca? Sí ¿Tú la sabes tirar con la boca? ¿Verdad? Sí Yo me pongo aquí atrás Tú lo asistes Ahí Yeah Yeah, yeah Tú sabes que en verdad Mozart te sofoca Tú sabes que tapiste ahora Con la boca Porque yo soy duro Así como disco Demo Un freestyle Tú sabes exclusivo Pa' tremo, tremo Ella me puso a improvisar Porque soy rapero Y aquel dijo Dí que yo no soy voltero Vienen par de cosas Tú sabes Lo improvisar Par de anusos heavy Películas Y cola real Una vaina sí Cola real Porque tú sabes que Mozart Siempre tiene que curar Con lo que digo Tú sabes Yo no soy mujer Porque tengo cola Salúdame con Miguel Que está por ahí activo 24-7 Tú sabes que Michael Miguel No es el paquete Es el tipo duro Es el tipo un sicario Se roba el show Atenzaba de extraordinario Así que Yo me voy a parar No soy rico Pero vamos a continuar Con los otros discos Ah Usted ve Usted el aplauso El aplauso para Mozart Yo sé que ahí Es que tú eres más grande En la improvisación Y eso significa Que cuando uno puede improvisar Es porque ha dado Página para la izquierda No solo lectura En todo tipo de lectura En todo tipo de lectura Tú no discriminas Todo tipo Todo tipo Yo leo muchos libros Por ejemplo El secreto No el famoso biberón Es el secreto Es una vida con propósito Dios vuelve En una Harley En la clave de leche Entonces la cosa De superación profesional Libros con profundidad Así es Bueno ¿Con qué seguimos ahora? Los teléfonos están apareciendo En pantalla Para contrataciones Aquí está Mozart La Para Superestrella En el escenario Más internacional y extremo ¿Con qué seguimos? Bueno Seguimos con este tema Que fue un éxito Si te puedo cuerno El cual ya tiene 13 millones de views Futuring Farruko Luego cerramos Con mi último sencillo Que es Mami Yo Quisiera Ok Bueno Entonces no se diga más nada Vamos a seguir disfrutando En vivo Verdadera televisión De extremo extremo Mozart La Para En el más internacional Y que se lo cuerno Moza en la vara Desde el lado Fiel y calento Del blog Sí, grimo Sí, grimo Sí, grimo Ey, ey, ey Don, don, don La GM No, 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 no Uno A Estudio A lot of mercy Si te pego cuerno Te pido perdón Si no te lo Si me odio Abre la pierna Y que cierre el corazón Cuchara y huensazo Cierra el hit Te acanta en mi micrófono Torre mi paso Ay, la, no lo muela No trae chicle Y te voló Chico de bon A lot of mercy Ella está rapidísima Y se aumentó lo can Y me invita pa' su casa Dica rapa Pam, pam No tiene ni 18 Por ella cárcel me dan Menor si te eres mi chita Yo soy tu talzán Si comienza termina Y pa' dónde va pinina Saca tu vitamina Está mala traje aspirina Piensa que eres japonesa Y bébete este jugo de china Y da un minuto De tus ojos Son verde tarjeta Viva Cuando yo fui a tu casa Tu maica se me avimba Se me paró el quimbo Con esa vikinga Que era de mandinga Con grande marimba Y si me ponen querella Me pasa lo de kalimba De cariño Te digo Con mi colorón Sono tonto En mi corazón Vamos a ser un malo coro Y amargano Con Teodoro Si te pego eterno Te pido perdón Si no te lo No te abre la pierna Y que cierre el corazón Cuchara y buen saso Cierre al tista Canta en mi micrófono Tore mi paso No lo muerda No lo muerda No lo muerda No trae chicle Yo lloro por ti Yo lloro por ti Yo lloro por ti Yo lloro por bag en velorio Cuando le dije Mi suegro se puso como el demonio Y me puso una pistola Cuando hablé del matrimonio Ey 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 Don don no no Ella me llamó Yo le dije hello Me dijo tengo twitter y le disfalo Cuando yo la vi en persona Dije oh sea hello Si te pego eterno Te pido perdón Si no te lo Si me odio Abre la pierna Y que cierre el corazón Cuchara y buen saso Cierre al tista Canta en mi micrófono Tore mi paso No lo muerda No lo muerda No lo muerda No trae chicle De bolón Chiguribon Lara Marcigan This is the original version Esto fue una colaboración original Yo Moza en la Parra Y Farruko No trae que competir palomo Esta canción es dedicada Para todas las mujeres casadas De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Ey La primera bocalela Moza en la Parra de este lado Yo estoy con los pasa pasa No es tego dique guasa guasa Nosotros pegamos un disco En la terraza Ay Ay Mami yo quisiera Quisiera que tuviera que tuviera lo feliz que soy cada vez que tu no estas Quisiera que tuviera lo humo que me doy que encamilla y que llévame a cosar Es que si tu no caes una vaina va a ganar los chelitos que yo tengo en la calle los voy a gastar Mujeres por balsa Mujeres por balsa Cordazo calza Lo cojo variado como una bandeja paisa Ay muchas cosas me han pasado Ya va en siete días que en mi casa no he llegado Me da pena con el perro porque lo dejé amarrado Y como bote la llave tuve que romper el candado Wow Siempre tengo la razón Y si no la tengo la puedo tener Prefiero estar solo que coma la mujer Eh Pa' la calle bebe Right now Hay que humo Hay que humo Hay que humo El alcohol es pejudicial pa' la salud No pa' uno Todos conmigo Hay que humo Hay que humo El alcohol es pejudicial pa' la salud No pa' uno Ay mami yo quisiera Que tuviera lo feliz que soy cada vez que tu no estas Ay 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 Si tuviera los humos que me doy, que encamilla y que lleva mi acolta Pero no me digas mami que voy a sufrir, no piense, cámbiame, me contraté así Nací solo contigo, sin ti yo soy feliz, pobre o rico, goce o no goce, voy a morir Hay muchas mujeres vagamundas, si tú tienes te pillas la funda Si tú no tienes te juran amor eterno y al final te pegan cuerno Si tú me pegas un cuerno, pego dos, odio por dos Si tú crees que en verdad lo tienes todo, yo tengo todo Hay que humo, hay que humo, el alcohol es perjudicial pa' la salud, no pa' uno Hay que humo, hay que humo, el alcohol es perjudicial pa' la salud, no pa' uno Vamos a la para de este lado, una vaina bacana, pasa pasa son sister, DJ Devil, el que todo lo pega ¿Qué es lo que tú dices? Carlos Bautista, Emma no te voy a mentar, nah Emma yo me voy a quitar, me quité, no sé si la pista se va a parar ¡Ah, y contento se va a parar global! ¡Ay, ay, ay, ay!